Cuando era un hijo creyó recuerdos del hogar Mi madre me adoraba, no la podré olvidar Ahora que en mis sueños la vuelvo a recordar De lágrimas mis ojos se empiezan a llenar Ahora que en mis sueños la vuelvo a recordar De lágrimas mis ojos se empiezan a llenar